En el arco político hubo expresiones, veros, sobre todo del expresidente Mauricio Macri. Exactamente, y no fue el único el expresidente Mauricio Macri, sino que también Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño publicó un saludo a través de medios de comunicación a la familia de Carlos Blackier. Bueno, los antecedentes de Blackier son conocidos. Esta es la publicación en un diario de distribución nacional de la familia de Horacio Rodríguez Larreta a la familia Claro de Carlos Blackier. Con mucho cariño el jefe de gobierno porteño saluda a quien murió acusado de delitos de lesa humanidad, de ser la pata civil de la dictadura en la República Argentina. En este caso, como decíamos, el saludo de Horacio Rodríguez Larreta, que además es precandidato a presidente por el PRO dentro de Juntos por el Cambio. Y en el contexto de la campaña electoral también aparecen otros saludos a quien, reiteramos, fue acusado por ser parte de la dictadura y de participar de lo que fue la noche del apagón en el año 1976. Bueno, lo cierto es que también Mauricio Macri, el expresidente de la nación, a través de su cuenta de Twitter, publicaba este saludo. Mis condolencias y cariño a la familia Blackier por la muerte de don Carlos Pedro. Tenía 95 años, fue de los empresarios más importantes del país, presidió por más de 43 años el primer ingenio azucarero de la Argentina y fue uno de los referentes de la agroindustria. Recordemos que Blackier no fue juzgado por los delitos que se le imputaban porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación cajoneó los reiterados pedidos para que la justicia avanzara sobre la responsabilidad de Blackier por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Es el mismo Mauricio Macri que, claro, durante su gestión habló del curro de los derechos humanos en una falta de respeto absoluta a las víctimas de la represión de la dictadura genocida cívico-militar en nuestro país. Y también fue Mauricio Macri quien, a través de un decreto, nombró dos ministros de la Corte Suprema. La misma Corte Suprema que en 2017 intentó beneficiar con el 2x1 a los genocidas en la República Argentina. Claro, no pudo por la masiva movilización popular que pidió un nunca más.